¡Suscríbete! Para el día de hoy jueves 21 de septiembre del año 2017 Recordemos que ya se cumple más de un mes Exactamente un mes y 17 días de la instalación De este poder plenipotenciario Que durante 18 sesiones ya realizadas Ha venido anunciando varios decretos constituyentes Además de diferentes leyes Es importante destacar que la Asamblea Nacional Constituyente Fue convocada por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros El pasado 1 de mayo como única medida Para acabar con los crímenes que se venían cometiendo en el país Desde el mes de abril Para poder alcanzar la paz y el diálogo nacional en todo el país Desde ese momento fueron convocados a los diferentes constituyentes A que formaran parte de este proyecto Y el 30 de julio fueron electos los 545 constituyentes Que hoy forman parte de esta Asamblea Nacional Constituyente En este momento se ha declarado abierta esta sesión número 19 Vamos a escuchar declaraciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez Número 2017 Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela Sesión ordinaria del día jueves 14 de septiembre de 2017 Acta ordinaria número 17 2017 Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario El primer vicepresidente constituyente Elvis Eduardo Amoroso Declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del secretario Fidel Ernesto Vázquez Iriarte Y de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González Así como de las y los constituyentes que se indican en lista anexa El primer vicepresidente ordenó al secretario Dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 12 de septiembre Sometida a votación El acta leída por el secretario resultó aprobada por unanimidad A continuación, el primer vicepresidente ordenó al secretario Dar lectura a la propuesta del orden del día De la sesión ordinaria del día jueves 14 de septiembre Balance, punto número 1 Balance que presenta el ciudadano doctor Tarek William Saab Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela A un mes de gestión de la transformación del Ministerio Público Punto número 2 Constituyente de identidad cultural Sometida a votación la propuesta de orden del día Leída por el secretario Resultó aprobada por unanimidad Primer punto Balance que presenta el ciudadano doctor Tarek William Saab Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela A un mes de gestión de la transformación del Ministerio Público En este punto, el primer vicepresidente designó una comisión integrada Por las y los constituyentes Pedro Carreño, Eglés Sánchez, Temístocles Salazar, Jesús Pérez, Félix Romero y Rodbeck Zapoleo Para acompañar al ciudadano Tarek William Saab A su entrada al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente Cumplido el objetivo de la referida comisión El primer vicepresidente dio la bienvenida al doctor Tarek William Saab Fiscal General de la República Y presidente del Consejo Moral Republicano Haciendo un bosquejo de su trayectoria pública De igual forma, le concedió el derecho de palabra Y el uso de la tribuna de oradores Para que diera su balance ante el poder constituyente originario Durante su balance, el Fiscal General de la República Saludó al Pleno de Constituyente Destacando la presencia de toda la geografía de la República Bolivariana de Venezuela En este poder plenipotenciario Al cual ha venido a rendir cuentas Acerca de su labor al frente del Ministerio Público Desde su designación el 5 de agosto Destacó que un aspecto fundamental del Ministerio Público Es mantener el equilibrio institucional De cara al efectivo ejercicio de la justicia Para cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna Cuestión que no encontró a su llegada Al máximo cargo de este órgano del Poder Ciudadano Por el contrario, puntualizó que lo que predominó Durante la última década En la Fiscalía General de la República Fue algo diametralmente opuesto A los objetivos fundamentales expuestos arriba Erigiéndose este espacio en un cartel De alto calibre para la Comisión de Delitos Propios De la Delincuencia Organizada Como ejemplos de ello Afirmó que funcionarios de todo rango Traficaban con la inocencia O culpabilidad de un ser humano A través de mecanismos de extorsión De tráfico de influencias Y de corrupción corrosiva de la moral de este órgano En tal sentido Informó Tarek William Saab Que la exfiscal general de la República Contrató un bufete de abogados Que generó mecanismos para la extorsión Y la violación sistemática de los derechos De las personas naturales y jurídicas Teniendo además casos emblemáticos a su servicio Como el de la faja petrolífera del Orinoco Y de la presunta corrupción En los contratos de la empresa Odebrecht Informó sobre este tema Que el director del bufete de abogados mencionado Tienen una investigación en curso A fin de dar detalles En el marco del ejercicio del debido proceso De los casos de... De igual forma Manifestó que ocho funcionarios Del Ministerio Público Han sido puestos a la orden de los tribunales Para la apertura de investigaciones Y juicios por presuntos hechos ilícitos En otro orden de ideas Expuso un conjunto de propuestas Para profundizar el proceso de transformación Del Ministerio Público Primero Realizar un estudio De cada una de las direcciones Del Ministerio Público A los fines de suprimir Aquellas coordinaciones y unidades Que no sean necesarias Segundo Ejecutar un análisis de evaluación De la dirección de recursos humanos Relacionados con reclutamiento De funcionarios Y funcionarias del Ministerio Público Esto implica también Fortalecer la escuela de fiscales La ley orgánica Al Ministerio Público Reglamento interno Estatutos de personal Del Ministerio Público A los fines de su adecuación Tercero Humanización de las unidades De atención a la víctima En todo el país Incorporando equipos multidisciplinarios Que permitan analizar a la víctima De manera integral Cuarto Reformulación de la visión Misión y objetivos del Ministerio Público Que permita sensibilizar A sus funcionarios y funcionarias Frente a las causas investigadas Rescatando el principio De la buena fe procesal Quinto Desarticular La estructura de desviación De poder Cuyo objeto Era debilitar al Estado Por una estructura Que permita El enlace permanente De cooperación Con los poderes públicos Expresó además El Fiscal General De la República Que su despacho Ha retomado Con toda fuerza Las investigaciones Correspondientes Al caso de Brecht Estableciéndose Las comunicaciones Necesarias A fin de profundizar Sobre este tema Cuestión Que no hizo La pasada gestión Leyendo A tal efecto Una carta remitida Al Ministerio Público Por parte De los representantes De dicha empresa Con el propósito De ponerse a la orden Y voluntad De las correspondientes Pesquisas Que vienen llevando a cabo Desde este órgano Lo cual Es un paso esencial Para encaminarnos Hacia buenos términos Así como Al fondo de la verdad En este caso Hizo énfasis En el principio De colaboración De poderes Como tarea Fundamental De la Fiscalía General De la República Bajo su conducción Caracterizado En el hecho Del reconocimiento Del jefe de Estado Y presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Sobre el particular Manifestó El respaldo Que ha recibido El Ministerio Público De parte Del Ejecutivo Nacional En el proceso De reapertura De las investigaciones Acerca de los presuntos Delitos cometidos En el proceso De adquisición De divisas En el marco De Cadivi Y CENCOEX Acerca de este tema Informó Tarek William Saab Que más Del 80% De empresas Sujetas A investigación Por la presunta Comisión De delitos En el proceso De adquisición Y utilización De las divisas Otorgadas Por el Estado La actitud Degradante Del Ministerio Público Anterior Llevó Al sobreseguimiento De responsabilidad De estas empresas Sin llevarse a cabo Investigación Alguna Presentando Al Pleno De constituyentes Ejemplos Que sustentaron Su afirmación El Fiscal General De la República Fustigó La actitud De su predecesora Al frente Del Ministerio Público Por el engabetamiento De casos Como estos Que atentaban Contra la economía Y la estabilidad General del país Y que le fueron Presentados Por el Jefe De Estado En su oportunidad Dejando Una estela De impunidad Cuya única Responsabilidad Recae en la ciudadana Luisa Marbelia Ortega Díaz En otro orden De ideas Dio información Sobre el caso Del desfalco En la faja Petrolífera Del Orinoco La cual Ha avanzado Hasta el punto De la detección En diez contratos De sesenta y cinco Entregados En el marco Del principio De colaboración De poderes Por parte Del presidente De PDVSA Nelson Martínez En los que Han sido Encontradas Irregularidades Por el orden De los doscientos Millones de dólares Reiterando El fiscal General De la república Su voluntad De avanzar Sobre este Otro aspecto Esencial Para hacer Efectiva Justicia En Venezuela Reiteró Además Que en este Caso También Ha recibido Todo el Respaldo Y apoyo Por parte Del presidente De la república Nicolás Maduro Moros Para llegar Hasta las Últimas Consecuencias En estos casos De desfalco A la nación También Ahondó El fiscal General De la república Sobre los casos De las Monoboyas Y Petrozamora Sobre los cuales Desarrolla Investigaciones Y avances El ministerio Público En pro de Configurar Un proceso Justo Que determine Daños patrimoniales A la nación Así como Las responsabilidades A que hubiera lugar En ambos casos Adelantó Que se encuentran Privados de libertad Tanto el Exdirector Ejecutivo De la Faja Petrolífera De Lorinoco Por el caso De las Monoboyas Así Como Ocho Gerentes De PDVSA Occidente Detenidos Y procesados Por el caso Petrozamora Concluyó Sus palabras Afirmando Que Venezuela Es Irreductiblemente Libre Y que Gracias A la Asamblea Nacional Constituyente Ninguna Amenaza Torcerá El camino De la patria Para ser Libre Para ser Soberana Para ser Realmente Independiente Para que Haya Justicia Y para que Haya Paz Asimismo Reiteró Que de manera Periódica Asistirá Al poder Constituyente Originario A los fines De informar Acerca de las Gestiones Acometidas Para la Transformación Del Ministerio Público Al finalizar Al finalizar Su intervención El primer Vicepresidente Agradeció Las palabras Del Fiscal General De la República Instando A la Comisión Previamente Designada Para acompañar Al ciudadano Doctor Tarek William Saab A su salida Del Hemiciclo Protocolar De la Asamblea Nacional Constituyente De igual Forma Declaró Un receso De cinco Minutos Para continuar Con la Agenda De la Sesión Ordinaria Segundo Punto Constituyente De la Identidad Cultural En este Punto El primer Vicepresidente Designó Una Comisión Integrada Por los Constituyentes A Leidis Manaure Darío Vivas Y Fernando Soto Rojas A los Fines De Acompañar A la Ciudadana Ana Alejandrina Reyes Paez Ministra Del Poder Popular De la Cultura A su Entrada Al Hemiciclo Protocolar Del Poder Constituyente Originario Cumplido El Cometido De la Comisión El Primer Vicepresidente Dio La Bienvenida A la Ministra Con La Interpretación Del Movimiento Infantil Y Juvenil Del Teatro César Rengifo Finalizada La Misma Agradeció El Trabajo De Este Movimiento Extendiendo Felicitaciones A la Ciudadana Carolina Sestari Y al Ciudadano Pedro Lander Por su Exitosa Labor Al Frente De Este Espacio Para La Promoción De La Cultura Nacional A continuación Concedió La Palabra Y el Pleno Pleno De Constituyentes Durante Su Intervención La Ministra Exaltó La Importancia Dada Por La Revolución Bolivariana En El Proceso Cultural Venezolano Con Las Diversas Políticas Públicas Que Han Emprendido Tanto El Comandante Hugo Chávez Así Como El Presidente De La República Nicolás Maduro Moros Razón Que Fundamenta La Activación De Esta Constituyente Cultural Para Profundizar La Dignificación De Los Cultores Y Cultoras Así Como El Reconocimiento Y Fortalecimiento Del Patrimonio Cultural Que Nos Identifica Como Nación A Través Del Texto Fundamental De Los Venezolanos Y Venezolanas Seguidamente El Primer Vicepresidente Concedió El Derecho De Palabra Y El Uso De La Tribuna De Oradores Al Historiador Pedro Calzadilla Al Cantautor Paul Gilman A La Bailarina Sandra Rodríguez Al Cantor Y Constituyente Gino González A La Cantante Y Constituyente Rodbexa Poleo Al Poeta Constituyente Y Presidente De La Comisión De Identidad Cultural Oscar Alvarado Al Actor Y Constituyente Roberto Mezuti Y al Músico Cantante Y Constituyente Juan Francisco Escalona Quien dio Lectura Al Decreto Constituyente Para la Instalación De la Constituyente Cultural Sometido Sometido a Votación El Decreto Constituyente Con el Cual Se Declara Instalada La Constituyente Cultural En Todo El Territorio Nacional Para Consolidar La Identidad Cultural Venezolana Y Forjar Las Nuevas Espiritualidades Valores Y Principios De Nuestra Sociedad Necesarias Para Asegurar La Paz Y Reivindicar El Carácter Pluricultural De La Patria Resultó Aprobado Por Unanimidad Concluido El Punto El Primer Vicepresidente Invitó A Las Y Los Constituyentes A Cerrar La Sesión Escuchando La Interpretación Musical Del Cantor De Música Llanera Y Constituyente Cristóbal Jiménez Acompañado Del También Constituyente Adán Chávez Así Como De Diversas Expresiones Culturales De Nuestra Venezolanidad Agotada La Materia El Primer Vicepresidente Levantó La Sesión Y Convocó Sesión Ordinaria Para El Día Martes 19 De Septiembre En El Palacio Federal Legislativo Por Ser Esta Acta Un Registro Sucinto De Se Ordena Anexar A La Intervención De Todos Los Y Las Constituyentes Que Participaron En Esta Sesión Así Como Las Propuestas Aprobadas Y Rechazadas En El Curso Del Debate Acta Leída En La Sesión Ordinaria Del Jueves 21 De Septiembre De 2017 Es Todo Ciudadana Presidenta Asamblea Nacional Constituyente De La República Bolivariana De Venezuela Sesión Ordinaria Al Día Marte 19 De Septiembre De 2017 Acta Ordinaria 18 2017 Previo La Existencia Del Coro Reglamentario La Presidenta Constituyente Del Siloina Rodríguez Declaró Abierta La Sesión Ordinaria Con La Asistencia Del Primer Vice Presidente El Constituyente El Vice Amoroso Del Segundo Vice Presidente El Constituyente Julián Isaias Rodríguez Del Secretario Fidel Ernesto Vázquez Y De La Subsecretaria Carolis Elena Pérez Así Como De Los Y Las Constituyentes Que Se Indican En La Lista Anexa La Presidenta Ordenó Al Secretario Dar Lectura A La Propuesta Del Orden Del Día De La Sesión Ordinaria Del Martes 19 De Septiembre Como Punto Único El Decreto Constituyente Medante El Modelo Educativo Venezolano Y Forjar Las Nuevas Espiritualidades Valores Y Principios De Nuestra Sociedad Necesarios Para Asegurar El Desarrollo De Las Personas La Paz La Convivencia La Democracia La Soberanía E Independencia De La Nación Sometida A Votación La Propuesta Del Día Leída Por El Secretario Resultó Aprobada Por unanimidad Seguidamente La Presidenta Designó Una Comisión Constituyente Para Acompañar Hasta La Entrada Del Hemiciclo Protocolar De Esta Asamblea Nacional Constituyente Al Señor David Choquehuanca Es Canciller Del Estado Plurinacional De Bolivia Y Secretario General De La Alianza Bolivariana De Los Pueblos De Nuestra América Así Como Una Comisión De Constituyente Para Acompañar Igualmente A Los Ministros Elías Agua Milano Quien A su Vicepresidente De Socialismo Territorial Y Al Ministro Ubel Roa De Educación Universitaria Ciencia Y Tecnología En el Primer Punto Único Perdón En el Punto Único El Decreto Constituyente La Presidenta Concedió La Palabra Al Ministro Elías Agua Milano Quien Hizo Uso De La Tribuna De Oradores El Ministro Elías Agua Esbozó Las bases Fundamentales Del Sistema Educativo Bolivariano Impulsado Por El Comandante Hugo Chávez Cuyos Principios Y Valores Están Expuestos En la Constitución De 1999 Así Como También Las Decisiones Y Orientaciones Del Presidente De La República Nicolás Maduro Moro En Materia Educativa Para Lo Que Significa El Año Escolar 2017 2018 En Los Puntos Siguientes La Aprobación De Recursos Para La Culminación De 102 Escuelas En Todo El Territorio Nacional La Aprobación De Recursos Para La Construcción De Cinco Ciudades Educacionales La Aprobación De Recursos Para La Consolidación Y Ampliación Del Programa De Alimentación Escolar El PAE La Aprobación De Recursos Para El Incremento De Las Becas Estudiantiles A Más De 130 Mil Jóvenes Estudiantes Así Como La Textos Escolares De La Colección Bicentenaria Al Concluir Su Intervención La Presidenta Recibió Las Palabras Y Concedió La Misma Al Ministro Uberroa De Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria Ciencia Y Tecnología En El Barco De Su Intervención El Ministro Expresó Su Subordinación A La Plena Y Potenciaria Asamblea Nacional Constituyente Haciendo Además Énfasis Quinta Matrícula Más Grande Del Mundo Aspecto Reconocido Por Las Organizaciones Internacionales A Pesar De Las Secuelas Financieras Que En El Año 2008 Así Como De Todos Los Mecanismos De Asedio Que Han Sido Implementados Contra Nuestro País A Traves De La Guerra Económica De Igual Forma El Ministro Expresó La Necesidad De Defender La Autonomía Universitaria Reivindicó De Manera Especial La Misión Sucre Y Recordó Los Grandes Avances En Materia De Ciencia Y Tecnología Que Ha Alcanzado Nuestro País En Especial En Cuanto A Las Telecomunicaciones Al Concluir La Presidenta De La Asamblea Nacional Constituyente Agradeció Su Intervención Y Concebió La Palabra A Y La Tribuna de Oradores A Los Constituyentes Aide Audimar Puerta Erika Martínez Jennifer Gardet Joven Estudiante Y Presidenta De La Federación Venezolana De Estudiantes De Educación Media A Clemente Guayua De La Misión Rivas A Richard Delgado Del INSE A José Ruiz Profesor De La Universidad Simón Bolívar A Carivay Terán Estudiantes De La Universidad De Los Andes Diego Pérez Estudiantes De Investigadora Del IBI A La Ciudadana Hildegar Padrón De La Misión Sucre Y Al Constituyente Ricardo Sánchez En Su Condición De Vicepresidente De La Comisión De Educación Ciencia Y Tecnología Seguidamente La Presidenta Ordenó Dar Lectura Al Correspondiente Proyecto De Decreto Constituyente El Cual Sometido A Consideración Resultó Aprobado Por Unanimidad El Luego La Continuación La Presidenta Concedió La Palada Y El Uso De Trinidad Oradores Al Excelentísimo Señor David Choquehuanca Es Canciller Del Estado Plurinacional De Bolivia Y Secretario General De La Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América Para Dar Un Saludo Pleno Al Pleno De Constituyentes El Ciudadano Secretario General Del ALBA Saludó La Activación De La Constituyente Educativa Para El Fomento De La Defensa De La Soberanía Nacional Y Recuperar Nuestras Raíces Culturales La Música La Identidad La Rebeldía Consagduría Y Nuestros Poderes Creadores Para Retomar Con Fuerza El Camino De La Integridad Nacional Al Terminar Su Saludo En Esta Asamblea Nacional Constituyente Y Agotada La Materia La Presidenta Levantó La Sesión Y Y Poseer Esta Acta Un Registro Sucinto De La Contecida En El Biciclo Protocolar De La Asamblea Federal Del Palacio Federal Legislativo Se Ordena Anexar A La Intervención De Todas Y Todos Los Constituyentes Que Participaron En Esta Sesión Así Como De Los Invitados Especiales Y De Las Propuestas Expresadas En El Curso De 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 Debate Es Todo Presidenta Muchas Gracias En Consideración Para Su Aprobación El Acta Leída Por La Subsecretaria Y El Secretario Respectivamente Aprobado Ciudadanos Secretarios Sírvase Indicar Y Dar Lectura A La Propuesta De Orden Del Día Propuesta Del Orden Del Día De La Sesión Ordinaria El Jueves 21 De Septiembre De 2017 Punto Único Día Internacional De La Paz Es Todo Con Patrota Presidenta En Consideración Para Aprobación El Orden Del Día Aprobado Bueno Un día Muy Importante Día Internacional De La Paz Según La Organización De Las Naciones Unidas Y Sin Duda Para Nosotros De Gran Relevancia Por El Momento Histórico En El Que Nació Esta Constituyente Venimos Para Hacer La Paz Para Defender La Paz Para Consolidar La Paz Y Hoy Es Un Día Al Cual Nosotros Tenemos Que Rendirle Homenaje Debemos Recordar Que Al Final De La Sesión Hay Una Cantata Alzaremos Nuestros Cantos De Amor De Esperanza Y De Paz En Homenaje Al Día Internacional De La Paz Yo Voy A Abrir Un Debate Sobre El Tema De La Paz Hoy Cuando Venezuela Es Seriamente Amenazada Por Poderes Imperiales Cuando El Presidente De Estados Unidos Norte América Lanzó Una Amenaza De Intervención Militar A Nuestra Patria Nuestra Respuesta Y Nuestra Bandera Es La Paz Por Siempre Como Dijo Mahatma Gandhi No Hay Un Camino A La Paz La Paz Es El Camino Nosotros Decimos En Venezuela El Único Camino Posible Es La Paz Y Por Eso Estamos Nosotros Acá Queridos Y Queridas Constituyentes Virtuosos Y Virtuosas Constituyentes Estamos Acá Para Ser Celosos Cada Día De La Defensa Y La Consolidación De La Paz La Paz Como Un Derecho Como Un Deber Como Un Principio Y Como Un Alto Valor De La República Bolivariana De Venezuela Pero También La Paz Es Un Derecho Colectivo De Los Pueblos Y Garantizar La Paz Y La Tranquilidad Así Que Alzamos Nuestras Voces Nuestras Banderas Y Hoy Es Un Día De Alegría Para Esta Constituyente Que Nació Para La Paz Quiero Entonces Abrir Este Debate Y Dar La Palabra Al Constituyente Profesor Adán Chávez Bien Buenas Tardes Compatriotas Camaradas Camarada Presidenta Vicepresidentes Secretarios Subsecretaria A Todos Y Todas Muy Pertinente Abrir Este Debate En Un Día Como Hoy Día Internacional De La Paz Reunida En Asamblea General Como Todos Los Años La Organización De Naciones Unidas Y Un Debate En Esta Asamblea Constituyente Relacionado Con Este Tema Pues Es Sumamente Necesario Por Varios Puntos Por Varias Cuestiones Que Debemos Seguir Considerando Primero Que Nada Recordemos Que Estamos Acá Como Asamblea Nacional Constituyente Después De Las Elecciones Del 30 De Julio Contundente Victoria Del Pueblo Venezolano Precisamente Porque Nuestro Presidente Constitucional Hijo De Chávez Compañero Camarada Nicolás Maduro Sobre Sobre La Base De La Constitución Vigente Hizo El Llamado A La Asamblea Constituyente Como Único Camino Para Continuar En Paz Nuestro Proceso Bolivariano Se Realizó Este Proceso Fuimos A Las Elecciones 30 De Julio Decía Contundente Victoria Sin Anunciado Los Resultados La Paz Efectivamente Volvió Al País Después De Varias Semanas De Intensos Actos Violentos Terroristas Organizados Por La Oposición Fascista Venezolana Y Dirigida Sabemos Desde El Norte De Tal Manera Que Nosotros Como Lo Acaba De Decir Nuestra Presidenta Efectivamente Hemos Venido Luchando Y Vamos A Seguir En Ese Camino Para Consolidar La Paz Nuestro Único Camino Es La Paz Y Además Sabemos Otro Tema Importante Otro Punto Importante De Considerar En Un Debate Como Este Entonces Que Estamos Bien Seguros Sabemos Tenemos Evidencias De Ello Que No Estamos Solos Venezuela No Está Sola Venezuela Bueno Acaba De Aprobarse Una Declaración De 120 Países Miembros Como Sabemos Del Movimiento De Países No Alineados Que Está Presidiendo En Este Momento A Nombre Del Pueblo De Venezuela Nuestro Presidente Nicolás Maduro Se Ha Aprobado Una Declaración Apoyando Contundentemente A Venezuela A Su Pueblo A Su Proceso Revolucionario En Contra En Contra De Los Ataques Que Continúa Lanzando Por Todas Partes El Imperio Norteamericano A Través De Diferentes Voceros Y Principalmente El Presidente De Esa Nación El Que Se Cree Emperador Del Mundo Ante Cada Arremetida Nuevas Manifestaciones De Apoyo De Solidaridad De Compromiso Directo De La Gran Mayoría De Las Naciones Del Mundo Con Nuestro Pueblo Con Nuestro Proceso Y Nosotros Como Somos También Bien Solidarios Y Practicamos El Internacionalismo Revolucionario Pues Por Supuesto También Solidarios Comprometidos Con Todos Los Procesos De Libertad Y Soberanía Del Mundo Relacionado Con Eso Nosotros Ustedes Saben Varios De Ustedes Participaron Directamente Organizamos Desde Acá Desde La Asamblea Nacional Constituyente Participación Directa De La Directiva Nosotros Como Comisión Ya En Funciones De O Para Los Asuntos Internacionales De Esta Asamblea Constituyente Participación Directa También De La Cancillería Del Gabinete Del Presidente Maduro Organizamos En Pocos Días Hay que Decirlo Pero Con Mucho Trabajo Mucha Dedicación Y Sobre Todo Esa Disposición De Los Compañeros Representantes De Diferentes Partidos Políticos Progresistas Movimientos Sociales De Diferentes Partes Del Que Me Parece Muy Importante Destacar En Un Día Como Hoy En Este Debate Manifestaciones De Estos Compañeros Y Compañeras Más De 200 Delegados Y Delegadas De 60 Países De Los Cinco Continentes Estuvieron Aquí Participando Directamente En Los Debates En Mesas De Trabajo De Esos Debates De Esas Mesas De Trabajo Surgió La Declaración De Caracas Que Ya La Hemos Estado Difundiendo Por Diferentes Medios En Todo El Mundo Una Declaración Donde Todos Estos Compañeros Y Compañeras Que Son Voceros Voceras De Millones De Personas A Nivel Mundial Manifiestan Ese Apoyo Ese Compromiso El Rechazo A Los Intentos Hegemónicos Del Imperio Norteamericano Y La Disposición De Lucha En El Terreno Que Sea Necesario Como Lo Dice La Propia Declaración Nos Reunimos Además De La Jornada De Debate Estos Compañeros Y Compañeras Pudieron Visitar Algunas De Las Experiencias Que Tenemos Acá En Esta Construcción Socialista Algunas Comunas Algunos Urbanismos De La Revolución Y Ellos Mismos Manifestaron En Esas Conversaciones Directas Incluso Después De Los Debates Formales Ya Despidiéndonos En En Un Por Ahora Para Continuar En Unas Jornadas Permanentes Aprobamos Un Cronograma De Actividades Como Nunca Antes Y Ellos Mismos Nos Manifestaban Les Mandaban Las Felicitaciones A Los Organizadores A La Directiva De La Asamblea Constituyente A La Cancillería Al Presidente Maduro Felicitaciones A Todos Y A Todas Por La Organización Del Evento Porque Decían Muchos De Ellos Y Ellas Que Han Participado Durante Años En Diferentes Encuentros De Esta Naturaleza Que Tenían Que Reconocer Que Por Lo Menos Hacía Mucho Tiempo Que No Participaban En Un Evento Con Tanta Organización Y Además Que Se Le Facilitara Tanta Información Y Es A Lo Que Me Quiero Referir Me Parece Importante Destacar Ese Punto También Porque El Objetivo O Uno De Los Objetivos Fundamentales Del Evento Bueno Que Efectivamente Nosotros Seamos Capaces De Entregar Toda La Información Necesaria Con Documentos Escritos Documentales Videos Películas Etcétera Toda La Información Necesaria A Estos Compañeros Y Compañeras Del Mundo Para Que Se Difunda Por Todas Las Vías Posibles La Verdad De Venezuela Y Seguir Desmontando Entonces Las Matrices De Opinión Que El Imperio Y sus Aliados Han Realizado Han Montado Durante A Través De Sus Medios Tradicionales De Comunicación Sabemos Que Hemos Estado Enfrentando Y Ellos Mismos Lo Manifestaban La Guerra Mediática Psicológica De Esas Transnacionales De La Desinformación Ellos Agradecen Entonces Que Por Primera Vez En Un Evento Decían Ellos Mismos De Esta Naturaleza Pudimos Entregarles Tanta Información Para Ellos Dar La Batalla En Sus Respectivos Países De Tal Manera Que En Un Día Entonces Como Este El Día Internacional De La Paz Es Importante Destacar Que Hemos Realizado Un Evento Con Estas Características Que Ha Cumplido Sus Objetivos Y Que También Manifestado Por Los Mismos Participantes Primera Vez En Un Evento De Esta Naturaleza O Por Lo Menos Repito Hacía Muchos Años Que No Se Organizaba De Esta Manera De Tal Forma Que Se Aprobó Ese Cronograma De Actividades Que Dejamos Establecido Un Equipo De Trabajo Mundial Con Representantes De Compañeros Y Compañeras De Los Diferentes Continentes Para Hacerle Seguimiento Permanente Para Seguir Consolidando Nutriendo La Base De Datos Que Nos Va Asegurar Esa Comunicación Esa Activación Diaria Y Permanente Para Que Entonces No Quede Solo En Los Resultados Del Del Evento Que Ya De Por Si Es Importante Sino Que Efectivamente Aseguremos Mundialmente Actividades De Todo Tipo Para Seguir Entonces En Esta Lucha Por La Paz Y Sabemos Que Decir La Lucha Por La Paz Es La Lucha Por La Justicia Es La Lucha En El Terreno Que Sea Necesario Para Seguir Enfrentando Los Intentos Hegemónicos Del Imperio Así Que Bienvenido El Debate Felicitaciones A La Directiva Por Haber Traído La Propuesta Felicitémonos Todos Porque Hemos Aprobado Por Unanimidad El Punto De Hoy Para Que Tengamos Entonces La Oportunidad Desde Esta Tribuna De Seguirle Diciendo A Nuestro Pueblo A Los Pueblos De Nuestra América A Los Pueblos Del Mundo Que Efectivamente Venezuela No Está Sola Que Nosotros Seguiremos Enfrentando Todas Las Arremetidas Del Imperio Y Su Aliado Y Que Nada Ni Nadie Nos Sacará De Este Camino Que Es El Camino De La Paz Para Seguir Construyendo Socialismo Bolivariano Para Para Seguir Con Nuestro Pueblo Construyendo Nuestra Libertad Definitiva Para Seguir Defendiendo Nuestra Soberanía Muchas Gracias Gracias Constituyente Adán Chávez Yo quiero invitar A la Constituyente Queinire Fernández Buenas Tardes Pueblo De Venezuela A Nuestra Querida Y Respetada Junta Directiva A Nuestros Colegas Constituyentes Que Hoy Estamos Asumiendo Sencillamente La Voluntad Del Pueblo Para Eso Fuimos Electos Y Hoy Estamos Asumiendo Nuestra Responsabilidad Como Tal Como Mandato Del Pueblo Efectivamente Bueno Debemos Nosotros Elevar Nuestra Voz Hoy Día Internacional De La Paz La Paz Valor Fundamental Que Debemos Nosotros Apreciar Que Debemos Nosotros Profundizar Desde El Hogar Desde La Formación De Nuestras Futuras Generaciones No Podemos Nosotros Hablar De Paz Si Creemos En La En Violencia Empezando Desde El Hogar Como Ejemplo No Podemos Nosotros Hablar De Paz Cuando Asumimos Un Escenario Que Vaya En Contra De La Soberanía A Nuestros Pueblos Quiero Aprovechar La Oportunidad Para Saludar Todo Ese Amor Y Toda Esa Solidaridad Que Han Tenido Muchos Países Del Mundo A Favor De La Construcción De La Paz En Nuestro País Y Quiero Decirlo También Con Mucho Orgullo Que Orgullosa Me Siento De Haber Nacido En La Generación Chávez Y ¿Saben Por Qué? Porque Hoy La Juventud Nosotras Las Mujeres Nosotras Las Indígenas Tenemos Como Mayor Referencia Y Como Como Paradigma Y Como Ejemplo A Seguir Para Nuestras Vidas Al Mayor Constructor De La Paz Que Ha Sido Referencia Mundial Y Ese Nuestro Gran Padre Hugo Rafael Chávez Fría Asimismo Decirle Que Me Siento Orgullosa También De Compartir En Esta Generación Con El Hijo De Chávez Que Ha Sido En Esta Historia De Grandes Luchas También Un Garante De Paz Y Amante De La Paz Que Ha Llamado A Todos Esos Factores Que Hoy Adversan A Nuestro Gobierno Siempre Al Diálogo Y A La Paz Nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Debemos Debemos Nosotros Reconocer Que Gracias a La Revolución Bolivariana Hoy Estamos Formados En Un Proceso Para Seguir Construyendo La Paz Nosotros No Podemos Pensar En Construir La Paz Cuando En Este Momento De Dificultades Tenemos A Quienes Nos Adversan Y Que Día A Día Están Apostando A La Violencia No Puede Haber Paz Si No Hay Justicia En Nuestro País No Puede Haber Paz Si Hay Quienes Hoy Quieren Ir En Contra De Los Sueños Del Pueblo No Puede Haber Paz Si Hay Quienes Desde Las Diferencias Políticas Que Tengamos Construyen Siempre La Violencia Y El Odio En Nuestro Pueblo Por Eso Yo Hago Un Llamado A La Oposición Venezolana Hago Un Llamado A Esa Derecha Que Piense En Este Momento Que Por Encima De Nuestras Dificultades Debemos Nosotros Pensar En El Futuro De Nuestras Generaciones Debemos Nosotros Pensar En La Construcción De Un Proyecto País Que No Solamente Va A Beneficiar A Partido Político Porque Nuestra Revolución Bolivariana Ha Sido De Inclusión Por Eso Hemos Sido Una Referencia Mundial Para Los Pueblos Del Mundo Y Hemos Despertado Esa Búsqueda Incansable De La Paz En Todos Los Países Tenemos Nosotros La Gran Responsabilidad Y La Gran Tarea En Este Presente De Lucha De Seguir Construyendo La Paz De País Que No Haya Ninguna Voluntad Que En Este Momento Nos Quite A Nosotros Esa Fuerza De Seguir Creyendo De Que Si Vamos A Lograr La Paz De Nuestro País Que No Haya Ninguna Voluntad En El Mundo Aún Con Las Amenazas Del Imperio Norteamericano De Que En Venezuela Nosotros Hemos Decidido Ser Libres Y Hemos Decidido Mediante La Asamblea Nacional Constituyente Seguir Siendo Un País Constructor De Paz Hemos Decidido Nosotros Mediante La Asamblea Nacional Constituyente Seguir Siendo Un Ejemplo Mundial Seguir Siendo Esa Referencia Los Que Hemos Estado Hoy En Escenarios Políticos Internacionales Sabemos Que Lo Estamos Haciendo Bien Porque Hemos Sido Ejemplos Porque En Ningún Foro En Ningún Congreso No Se Hace Otra Cosa Sino Que Hablar De La Valentía La Constancia Y La Madurez Y La Fuerza Con La Que El Pueblo Venezolano Ha Asumido Construir La Paz En Nuestro País Por eso Yo Les Digo Que Debemos Seguir Teniendo Como Referencia A Hugo Chávez Y Que No Nos Desmotivemos Que Sigamos Nosotros La Juventud Las Mujeres Nuestros Pueblos Indígenas Nuestros Trabajadores El Venezolano Común Nuestro Poder Popular Dando Ejemplo De Estas Luchas Y Que Si Hay Quien Intenta En Este Momento Amedrentarnos Bueno Que Sea Esa Voluntad Y Ese Profundo Amor Que Nos Ayude A Seguir Construyendo La Paz Cueste Lo Que Cueste Porque Es Necesario Es Necesario Lograr Que En Nuestro País Nosotros Concretemos La Paz No Podemos Permitir Que Un Factor Por Sus Egoísmos Internos No Podemos Permitir Que Esa Derecha Patria Que Solamente Está Llena De Odio Siga Entorpeciendo Lo Que Con Tanto Amor Nos Ha Costado Construir Porque Sabemos Que La La Paz Se Ha Construido Desde La Llegada De La Revolución Bolivariana Y Lo Intenté Decir Desde El Comienzo La Revolución Bolivariana Con Todos Los Logros Que Hemos Tenido Dignificando Al Pueblo Ha sido Un Ejemplo Para Seguir Construyendo La Paz Porque No Podemos Nosotros Hablar De Paz Si Nuestro Pueblo No Está Bien No Podemos Nosotros Hablar De Paz Si No Hay Igualdad Si No Hay Justicia Social Si No Hay Equidad Por Eso Le Pido A Esa Derecha Que Respete Todo Nuestro Pensamiento Que Se Ha Construido Con Tanto Amor Y Yo Me Afinco En Mi Mensaje A La Derecha Venezolana Porque Vemos Nosotros Todos Lo Que Ellos Provocaron En Nuestro País Pero Bueno Dios Es Grande Y Lea Nacional Constituyente Nosotros Hemos Dado Una Muestra De Que La Paz Si Se Puede Construir Así Esa Minoritaria Derecha Patria Nuestro País No Quiera Porque Nosotros Somos Mayoría Y Estamos Cumpliendo Solamente El Legado De Chávez El Legado Del Pueblo Venezolano Muchas Gracias Gracias La Constituyente Que Aymeré Quiero Invitar Al Constituyente Jacobo Torres Lo que pasa es que si me paro aquí Como que es más complicado El guacral está muy alto Bueno Mi querida Presidenta Delcy Rodríguez Isaías Y mi pana Elvia Moroso Mis Colegas Obreros Trabajadores De este Bloque Obrero De la Patria Sin olvidar a mi vicepresidente Diosdado Cabello Por eso es obvio Creo que lo primero Que debemos decir aquí Es que un nuevo Fantasma Está recorriendo el mundo Y es el fantasma De la Constituyente 60 países Ya lo decía El presidente De nuestra comisión Adán Más de 200 Compañeros y compañeras De todas las latitudes Que si nos ponemos Echar los cuentos Aquí De cómo hicieron Para llegar a Venezuela Amanecemos De hecho Queríamos hacerle Un agasajo A los trabajadores Que participaron De otras latitudes Y producto De esas Diabólicas Colecciones De vuelos Internacionales Salieron Salieron Casi a las Dos de la Mañana Para llegar A un país Para después De ese país Tratar de llegar El suyo Porque hablar De la paz También es hablar Del tema Del bloqueo En el que Nos han tenido Y el tema De las líneas Aéreas Con respecto A Venezuela Se ha convertido En algo Terrible Para la gente Que quiere venir A nuestro país Sin embargo Creo que Hemos dado Una demostración De esas cosas Que tanto Decía nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías Y eso Que tanto Hemos aprendido En largos Años De militancia Y de internacionalismo Si algo Demostramos En esta Jornada Mundial Todos Somos Venezuela Es que aquí No estamos Para hacer Solidaridad De la abundancia Sino es Compartir Sueños Compartir Necesidades Y compartir Sobre todo Algo bien importante Para ganar La paz Hay que derrotar Al imperialismo No hay de otra Pero en el entendido De que no es derrotar Con todo el respeto De los payasos Al payaso Que está hablando En Washington Que por la hora No lo puedo decir Pero varios De los invitados Internacionales Lo dijeron A propósito De conmemorar El discurso De nuestro Comandante Supremo En la ONU Cuando decían Que en esa Tribuna Olía Sufre Cuando Bush Con este señor Huele a cosas Peores Y fue lo que Demostró ayer Porque mientras Hay cinco Huracanes Paseando Por todo El Caribe Y por todo El Atlántico Mientras Hay terremotos Sacudiendo Pueblos Enteros Y diezmando Poblaciones Enteras Ese bocón Va a decirnos A nosotros Más Sanciones Para Venezuela Más Sanciones Para Corea Del Norte Más Sanciones Para los Países Que decidimos Ser Libres Por lo tanto Hoy que estamos Conmemorando La paz En el mundo Creo que La primera invocación De la paz Es poder decir Que estamos Ganando Esta guerra Porque además Compañeros y compañeras Colegas Constituyentes Estamos En un planeta En crisis El capitalismo Hoy Tiene una crisis Estructural Veamos Europa 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 Se está Desbordando A pedacitos Todavía No se ha Producido El Brexit En Gran Bretaña En el Reino Unido Y ya están Poniendo las barbas En remojo La inmensa mayoría Sobre todo De los países De Europa Occidental Veamos Que ocurrió Con Europa Oriental Después del derrumbe Del bloque Socialista Veamos Quien está levantando Las nuevas esperanzas En el mundo Por eso Por eso El acto Que ocurrió En esta Estos maravillosos Cuatro Cinco días De intercambio Con nuestros hermanos Y hermanas Del mundo Lo primero Lo primero que nos indican Es que Frente al plan Restaurador Que ya nos costó Honduras Que nos costó Paraguay Que nos costó Brasil Que lamentablemente Costó Argentina Es la punta de lanza De la restauración Neoliberal La punta de lanza Para enfrentar Esa restauración No hay otro sitio Que no sea Venezuela Y eso Sin chauvinismo Da mucho orgullo Decirlo Es Venezuela Porque así como Reivindicamos La memoria De nuestro libertador Que salió Hasta llegar Al Potosí Liberando pueblos Y emancipando Naciones No es menos cierto Que el destino De América Latina Se está jugando Acá en Venezuela Y eso lo saben Nuestros hermanos Y hermanas del mundo Es grato Es muy grato Ver A propósito De mi bancada Obrera Constituyente Que la ley Del trabajo Esa que le contó Tanto A nuestro Comandante Supremo Cuando la vino A firmar El 30 de abril Del 2012 Creo que todos Lo recordamos Y bueno Les confieso Que todavía Se me para el pelo De ver A aquel gigante Asumiendo El compromiso Con su clase Obrera Porque no les Quepa duda La clase Obrera Está en la revolución Y esta clase Obrera Dará lo que tenga Que dar Por esta revolución Y no Y les pido Por favor Que no se entienda Que es sólo Una consigna Para llenarnos El pecho De patria Y de patriotismo No Porque hasta el hecho De tener el privilegio De estar parado Aquí frente a ustedes 79 No son tanques Pensantes Pero pesan bastante Mis queridos compañeros Estos 79 tanques Que tenemos acá Hoy son ejemplo Del mundo Y les hablaba De la ley del trabajo ¿Por qué? Para poner un ejemplo De lo que hemos logrado En el mundo Todavía se han hecho Un tiro ¿No compañeros? Porque hasta ahora Nosotros hemos sido Las víctimas No los victimarios Ni lo seremos Obviamente Aunque no los busquen Porque también Los pueden encontrar Hoy esta ley Está traducida Al inglés Y forma parte De la discusión De los obreros británicos En el marco Del Brexit Por ejemplo Hoy La inmensa mayoría De las centrales Obreras Que varias de ellas Nos acompañaron En esta jornada Están viendo Hacia Venezuela Para concretar Algo que es parte Ya de nuestra piel De nuestros principios De nuestra vida Ese esfuerzo Que hizo nuestro Bolívar Por la integración Nosotros Desde la clase obrera Lo estamos traduciendo En el alba Lo estamos traduciendo En la posibilidad Que desde esta asamblea Constituyente Y lo he discutido Con varios De mis colegas Acá Podamos hablar Ya no solamente De integración Y de solidaridad Sino que podamos Desde nuestra clase Para conquistar La paz Y para avanzar En la construcción Del socialismo Invitar a nuestros hermanos Y hermanas De otras actitudes A compartir el esfuerzo A compartir Las experiencias Nosotros tuvimos Una El 30 de De julio Yo Que me tocó El privilegio De atender Delegaciones Internacionales Ese maravilloso día Yo les decía A ellos Los voy a llevar A Saigón Después de la liberación Y los llevé A Chacao Cuando ellos Vieron los escombros Cuando vieron Todavía Cauchos incendiados En la ruta Porque estuvieron Echando broma Hasta la madrugada Del mismo 30 Pero El hecho Como bien dijo Adán Que se les acabó La huachafita Ese día El privilegio De poder pasearlos Por Chacao Y supieran A lo que están Exponiendo No solo a Venezuela Sino a toda Nuestra América Con ese animal Que tienen En la Casa Blanca Porque hablar De la paz Es hablar De soberanía Porque hablar De la paz Es hablar De la integración Y hoy Venezuela Es punta De lanza De integración Bienvenido Tiene que ser Todos los esfuerzos Que podamos hacer Desde la clase obrera Desde los movimientos sociales Desde el ejemplo Que está dando Nuestro presidente obrero Y nuestra revolución Bolivariana En unidad En movilización En conciencia Es lo que nos va a permitir Garantizar A futuro Que este esfuerzo No se pierda Y como bien dijo Alguna vez Bolívar Que la patria No se pierda Nuestro Bolívar Nuestro libertador Nos dio la república Con Chávez Recuperamos la patria Con Nicolás Vamos a garantizar La paz Y vamos a construir El socialismo Buenas tardes Quiero invitar al constituyente Luis José Marcano Es del 4 de agosto Cuando escuchamos A Diosdado decir No es nada fácil Pararse antes de una asamblea Hablar He estado pensando En este momento Y no es nada fácil Muy buenas tardes Compañera presidenta De la asamblea nacional Constituyente Integrantes de la junta directiva Colegas constituyentes Un día como Como el de hoy Es un día para Evidentemente La reflexión Para el análisis Celebrar El día internacional De la paz Nos ubica En la necesidad De analizar Distintos aspectos En este caso He pedido la palabra Para referirme Al tema De los medios De comunicación Y su rol En la paz Creo fundamental Para ello Que sobre todo Nuestra juventud Tenga conciencia Cerca del rol Que los medios De comunicación Han jugado En nuestro país Al menos En la historia Contemporánea Medios de comunicación Que por décadas Ocultaron El asesinato De miles De hombres Y mujeres Que por simplemente Rebelarse Contra un modelo Que oprimía A nuestro pueblo Fueron asesinados Por los cuerpos Policiales Y por los gobiernos De la Cuarta República Medios de comunicación Que hoy podemos Recordar Incluso Algunos De sus directivos Decir Públicamente Y sin ninguna vergüenza Que ocultaban La rebelión De nuestro pueblo Aquel 27 de febrero De 1989 Bajo la justificación De no propagar La violencia Y no multiplicarla Pero medios De comunicación Que a partir De 1999 Han asumido Una conducta Sistemática De promoción Del odio Y por tanto De la violencia Medios de comunicación Que incluso Estuvieron al frente Dirigieron Sus directivos Y propietarios El golpe de estado Del 11 de abril Del año 2002 Dirigieron El sabotaje En contra De nuestra industria Petrolera A finales De ese año 2002 Y principios Del año 2003 Medios de comunicación Que durante Los últimos años Se han intentado Convertir En promotores De la violencia Pretendiendo Convertir A los violentos Y terroristas En una especie De héroes De la patria Como lamentablemente Vimos durante Varios meses De este año 2017 Esos medios De comunicación Que han actuado De forma hipócrita Ante el país Han recibido También un mensaje El pasado 30 de julio Cuando la inmensa mayoría De nuestro pueblo Que eligió Esta asamblea Nacional Constituyente Dijo Ya basta De la promoción Del odio Dijo Basta A la manipulación Mediática Y esta asamblea Nacional Constituyente Tiene entre Sus tantas Tareas El hacer Cumplir Ese mandato Nosotros A los medios De comunicación A sus propietarios A sus directivos No pedimos Más que Sensatez Y patriotismo Sensatez Y patriotismo En un momento En el cual Nuestra patria Es agredida Y en un momento En el cual Algunos de ellos Pretenden Jugar A la falsa Imparcialidad Tratando De ponderar Por igual Los intereses De nuestro País Y los intereses Del imperio Norteamericano Jugar A ese rol No es más Que traición A la patria De Simón Bolívar Por tanto Es fundamental Que nosotros Hagamos cumplir El ordenamiento Jurídico De nuestro País Y generemos Creemos Los instrumentos Legales Que pongan Coto A esa situación Ya basta De tanta Manipulación Lo que Aplicaron En contra Del comandante Hugo Chávez Durante todo El ejercicio De la presidencia E incluso Antes De ello Y lo que Han aplicado En contra Del presidente Nicolás Maduro Ha pretendido Desvirtuar La imagen De figuras Que han estado Al frente De procesos De transformación En nuestro País Pero Han sido Derrotados Venezuela Hoy es ejemplo En el mundo De que un pueblo Consciente Organizado Y movilizado Puede derrotar A la mediática Nacional E internacional Nosotros Estamos en circunstancias Difíciles Y decisivas Para nuestro País Y repito A quienes Ocupan La dirección De los medios De comunicación Privados En el país No solamente Los nacionales Porque vaya usted A ver Y los constituyentes Que aquí estamos Somos testigos De sección De la manipulación Que ejercen De los estados De nuestro país La revolución Bolivariana Ha demostrado Su interés En que exista La mayor cantidad De medios De comunicación Posible De diversidad De pensamientos Y de posturas Políticas Pero lo que nosotros No podemos permitir Es que ese ejercicio De libertinaje Termine convirtiéndose En punta de lanza De quienes Pretorio Y la subordinación De nuestros intereses A los intereses Imperios Tanto nosotros Así como llamamos A la sensatez Y al patriotismo También debemos decir No nos confiamos No tenemos Por qué confiarnos Que nos han encontrado Sistemáticamente Traición A los intereses De nuestro pueblo Así que es deber Fundamental Hacer cumplir Nuestro ordenamiento Jurídico Nicolás Maduro Ha presentado Ante esta soberana Asamblea Nacional Constituyente Una propuesta De instrumento legal Que está siendo Actualmente debatida En todo el territorio Nacional Y esa propuesta De ley Contra el odio De ley Por la convivencia Pacífica Entre los venezolanos Contempla Mecanismos Para frenar El odio Para frenar La promoción De la violencia Nosotros debemos Explicarlo A nuestro pueblo Porque estamos Muy conscientes De que este escenario Nuevamente se prestará Para la manipulación No faltarán No faltarán Los que salgan A decir Que se pretende Vulnerar La libertad De expresión La libertad De prensa La libertad De pensamiento En nuestro país Nada más Contrario a ello Ha sido La revolución Bolivariana El proyecto Político Que ha permitido El mayor ejercicio De libertad De expresión En nuestro país Porque no es Solamente El ejercicio A través De los medios Tradicionales Y convencionales Grandes cadenas De televisión Nacional El ejercicio También De la libertad De nuestro pueblo Que hoy cuenta Con sus radios Comunitarias Con sus televisoras Comunitarias Con sus periódicos Comunitarios A través de los cuales Hace ejercicio De esa libertad De expresión Y si no fuese Por ese ejercicio De libertad De expresión De nuestro pueblo Mucho más Hubiesen avanzado Ellos En la perturbación De la estabilidad De nuestro país Así que El grande reto Tiene esta asamblea Nacional Constituyente En la definición De acciones De Estado De acciones Que permitan Colocar en orden El papel De los medios De comunicación En nuestro país No podemos Permitir Que la manipulación Siga extendiéndose Nosotros no pedimos Que los medios Oculten las dificultades De nuestro pueblo Por ejemplo Las dificultades Económicas Lo que si pedimos Y exigimos Es que esas dificultades Sean explicadas En su contexto Porque es que Los medios En nuestro país Exacerban Las dificultades Económicas Pero no explican Por ejemplo La caída dramática Del ingreso petrolero Durante los últimos Tres años No explican Por ejemplo El sabotaje Financiero Y económico Del cual es Víctima Nuestro país Y por lo contrario Desvirtúan Los gigantes Esfuerzos Y sacrificios Que hace nuestro gobierno Para que nuestro pueblo No sufra La embatida De esa Agresión Económica Nosotros Proclamamos Pedimos Promovemos El ejercicio De la libertad De expresión Pero tiene que ser Un ejercicio Responsable Respetuoso Y hoy Con más fuerza Que nunca Decimos Un ejercicio De la libertad De expresión Patriota En defensa De los intereses De nuestro país En medio De una Agresión Imperial Son estas Algunas reflexiones Que yo creo Señora Presidenta Deben servir Para el debate Que nosotros Estamos en la obligación De dar Durante esta semana Antes De Aprobar Ese instrumento Legal En contra Del odio Y por la Convivencia Pacífica En nuestro país Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos Muchas gracias Muchas gracias Al constituyente Marcano Voy a invitar A la constituyente Nosliu Rodríguez Buenas tardes Buenas tardes Un saludo Un saludo A la junta Directiva De esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente A los Camaradas Constituyentes Y muy especial A nuestro pueblo A nuestro pueblo Bolivariano A nuestro pueblo Chavista Que en este momento Nos escucha Yo quisiera iniciar Enviando Un abrazo Solidario De amor Como somos Los venezolanos A los pueblos De México De Puerto Rico Y Dominica Que han sido En los últimos días Devastados Por desastres Naturales A ellos Nuestro abrazo Amoroso Como somos Los pueblos De Latinoamérica Y del Caribe Y es que Los venezolanos Somos así Y nuevamente Nosotros estamos Dando ejemplo De ello Estamos dando Ejemplo En el mundo Y es que Si bien es cierto El imperialismo Nos ha denominado Como una amenaza Y es que nosotros No somos amenaza Para ningún pueblo Pero si somos amenaza Para los intereses De las grandes corporaciones Y si somos amenaza Para los intereses Del imperialismo Pero es también Incluso Ese pueblo Venezolano Que ha dado Ejemplo De dignidad De lucha Que ha dado Ejemplo De ser un pueblo Solidario Pacífico Y no solamente Por esa demostración Que dimos Hace unos días De la jornada Del Todos Somos Venezuela Donde bueno Pudieron participar Más de 200 compañeros Y compañeras De más de 60 países Sino que también Pues esos compañeros Vieron en Venezuela La realidad nuestra Nuestra verdad Lo que nosotros Tenemos que mostrarle Al mundo Pero también Hay que decir Que desde que llegó Nuestro comandante Chávez Desde que la revolución Bolivariana Llegó en el año 99 Nuestro pueblo Ha sido víctima De diversos ataques Y eso hay que recordarlo Incluso Y hay que decirlo Hay que decir Que en el año 2002 Nuestro comandante Chávez Sufrió un golpe de Estado Hay que decir también Que sufrimos Un paro petrolero Pero también Hay que recordar Como en el año 2014 También compatriotas Y hermanos Murieron Tras las guarimbas Que fueron convocadas Por la irresponsabilidad De grupos violentos En ese año Y hace unos meses Tan solo unos meses Los venezolanos Y las venezolanas Tuvimos que vivir Momentos de angustia Momentos de zozobra Y que fue Esa convocatoria Del presidente Nicolás Maduro A este proceso Tan hermoso Que estamos viviendo Todos nosotros Junto a nuestro pueblo Como es este proceso Constituyente Pero hay que decir Que este proceso Constituyente Y esta constituyente Con su diversidad Trajo la paz A nuestro país Y hoy nosotros Tenemos que celebrar eso Y hoy nosotros Tenemos que reivindicar eso Pero también Hay que decir Incluso Que ayer El jefe del imperio Nuevamente Trataba de agredir A nuestra patria Ayer nuevamente El diablo Como decía Nuestro comandante Chávez Fue Y pisó En la ONU Y fue Y se sintió Además Por encima Del resto De los pueblos Así como En el 2006 Se apareció El diablo Y arremetió Contra los pueblos Soberanos Libres Independientes Ayer lo volví a hacer Y la respuesta Nuestra Y la respuesta A nuestro pueblo Fue Desbordarse De alegría En las calles De Caracas La respuesta De nuestro pueblo Fue que con amor Nosotros le estamos Diciendo al mundo Que queremos paz Nosotros Estamos empeñados No solamente En que somos Un pueblo libre Independiente Y soberano También estamos Empeñados En la paz De nuestro país Nosotros también Hemos decidido Que no queremos Volver a pasar Por el miedo De encontrarnos Con una barricada Cuando queramos Llevar a nuestros hijos O a nuestras hijas A la escuela Nosotros los jóvenes Decidimos Ser jóvenes De lucha De trabajo Que mientras la revolución Bolivariana Nos reivindica Con el trabajo Con la inclusión Ellos intentaron Ponernos como Carne de cañón Y no solamente eso Es que nosotros Los jóvenes También Además de eso Queremos recrearnos De forma pacífica Y de igual manera Nosotras las mujeres También queremos Que nuestros hijos Se desenvuelvan En ese país Que nos brindó Nuestro comandante Chávez En ese país hermoso En ese país lleno de paz En ese país lleno De solidaridad Pero también Hay que decir también Que nosotros Incluso Hemos vivido En los últimos meses Actos de discriminación Por ser negro Por ser chavista Por usar la camisa roja Por ser pobre Porque incluso Ahí radica la discriminación En ese odio Que siente la burguesía Hacia nosotros El pueblo humilde El pueblo pobre Que se liberó Con nuestro comandante Chávez Y que se levantó Es por eso que nosotros Junto a nuestro presidente Nicolás Maduro Y a ese pueblo Que se ha levantado A ese pueblo Que ha dicho Que quiere paz A ese pueblo Que está consciente De todo lo que nos toca Por venir Y que siendo nosotros Hijos De Zamora De Rodríguez De Bolívar Y de Chávez Y siendo Bolívar El hombre De las dificultades Nosotros Siendo sus hijos También hemos demostrado Que somos los hombres Y las mujeres De las dificultades Porque en los momentos Más duros Y en los momentos Más difíciles Hemos demostrado Que somos un pueblo Amoroso Solidario Hemos demostrado Que queremos la paz Para nuestro país Pero además Lo seguimos demostrando Lo demostramos el día lunes Cuando nuestros niños Y nuestras niñas Recibían Su colección bicentenaria Cuando nuestros niños Y nuestras niñas Reciben su canaimo En sus escuelas En paz y en amor Así Nosotros demostramos Que queremos paz Para nuestro país Y es por eso Que nosotros Hoy también Tenemos que agradecerle A los pueblos del mundo Y a los movimientos sociales Toda la solidaridad Todo el apoyo Al pueblo Venezolano Más allá incluso Y lo decía El camarada Que me antecedió Más allá incluso Del ataque Tras los medios De comunicación Que maneja Esa derecha Y el imperialismo Las mentiras Que por allí se dicen Como incluso Promueven el odio A través de las redes Y a través De los medios De comunicación Sobre todo En los más jóvenes Que somos los que usamos Más esos medios Es por eso Que nosotros No solamente Aprobamos Y estamos En total acuerdo Con ese decreto Sino que también Convocamos A todo nuestro pueblo A todas las organizaciones A todos los movimientos sociales No solo de Venezuela Sino también del mundo A sumarse A la lucha Por la paz A la lucha Por el amor A la lucha Por la igualdad A la lucha Por la equidad Yo simplemente Quiero Para finalizar Además Leer Uno de los fragmentos De Una de las intervenciones Que escuchaba De una De las compañeras Delegadas Que visitaba Nuestro país Hace unos días Ella se llama Belinda García Y es paraguaya Belinda decía Voy a decir esto Con mi más profunda Sinceridad y respeto Jamás pensé decir Y sentir Tanta admiración Por el pueblo Bolivariano de Venezuela Un ejemplo De línea Antimperialista Por la soberanía De los pueblos Jamás pensé Encontrarme con esto Que para mí Rompe paradigmas Reportando Desde Caracas En tiempos de paz Porque el pueblo Así lo ordena Posdata No se imaginan El gran sufrimiento Que sentí Por tantas cosas hermosas Comidas Libros Música caribeña Que esta dictadura De Nicolás Maduro Me hace sentir Así somos los venezolanos Amorosos Así somos los venezolanos Alegres Auténticos Originales Y nosotros Vamos a seguir Manteniéndonos en paz Vamos a seguir Siendo un pueblo de paz Con nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Al frente Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Nicolás Maduro Que viva el pueblo Y que viva la paz Voy a invitar Al constituyente Vicepresidente De la comisión Saúl Ortega Bueno ante que todo Buenas tardes A ustedes Y a todo el pueblo Venezolano Ciudadana Y compatriota Presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Compatriotas Vicepresidentes Constituyentes Todos y todas Presidenta Es muy importante La consideración Que Naciones Unidas Hace del Hortel Del tema Del tema De la paz Si supieran Cuánto ha costado Cuánta lucha Cuánta sangre Cuánto sacrificio De los trabajadores Del mundo Y del movimiento Socialista Internacional Y de los movimientos Comunistas Para que el tema De la paz Sea Un tema De importancia En el orden Político Que pase a ser Un tema De primer orden Eso ha costado Mucho Porque es que El responsable De las guerras Precisamente Han sido Los opresores Y es el capitalismo El responsable De la primera De la segunda Y de todas Las guerras Registradas En la historia De la humanidad Por cierto Que en esta etapa Que nosotros Estamos viviendo Compatriotas Soto Rojas El camarada Lenín decía Que el imperialismo Era la fase Superior Del capitalismo Y es la fase Superior No solamente En términos Del desarrollo Económico Sino también En las perversidades Del capitalismo En la opresión De unas naciones A otras Empujar a millones De seres humanos Al hambre A la pobreza A la miseria Para satisfacer La acumulación De riqueza De unos pocos Esa ha sido La historia Del capitalismo Es su esencia También Un hombre Sabio El gran Timonel Dirigente Del pueblo Chino Mao Zedong Escribió Una vez Que el imperialismo Era un tigre De papel Un hombre sabio Como Mao Dirigente De un pueblo Que ha sido Sepultureros De imperios De ayer Y de hoy Porque mire Que le ha tocado Al pueblo Chino Resistir La ocupación Del imperio Francés Inglés Y el propio Imperio Norteamericano Y esto Lo decía El gran Timonel En la esencia De que Cuando el capitalismo En su esencia Imperialista Se vuelve Más agresivo Es porque Está reflejando Una profunda Debilidad Una debilidad Histórica Y yo creo Que ese es el tema Central Hoy Estamos en presencia Nosotros De un desespero De parte Del imperialismo Norteamericano Por garantizar La hegemonía En el mundo Y de eso Se trata Así que El pueblo Venezolano No tiene Por qué Asombrarse De lo agresivo Que El imperialismo Se ha venido Comportando En esta etapa Con el pueblo Venezolano Y yo creo Que tenemos Que sentirnos Honrados De que el jefe Del imperio En Naciones Unidas Creo que fue bueno Que no le dieran Mucho tiempo Porque se iba A pelear Con La parte Terrenal Y también Con otras Con otros Escenarios En esa Intervención Del jefe Del imperio Bueno La primera Víctima Fue las propias Naciones Unidas Le lanzó Una crítica Directa De que estaba Cargada De burocrática Y la sancionó De una vez Con retirarle Parte del presupuesto ¿Qué es lo que Busca el jefe Del imperio? Subordinar A Naciones Unidas Para que acompañe Las guerras Para que acompañe La agresión Y toda La barbarie Que ha desatado En diferentes Latitudes Que hemos estado Conociendo Pero Así como se peleó Con Naciones Unidas Se empezó a pelear Con varios países Irán Siria Cuba Corea del Norte Y por supuesto Mete a la República Bolivariana De Venezuela Los conceptos De este señor Para con Nuestra patria Pareciera ser Que es el producto De una noche De trasnocho De la cena anterior Con dos personajes Que definitivamente De muy mala compañía Por cierto El nalcoparaco Presidente Santos Y el golpista Temer Esa era la compañía Del señor Donald Trump Y bueno No podía Otra cosa Que Exhibir Y explicar Los falsos positivos Que él tiene Para una agresión En Venezuela Y en eso Somos afortunados Porque Este señor Y su antecedor Y Y los sesudos Del Departamento De Estado Venían construyendo Varios expedientes Para Venezuela Uno era De que nosotros Nosotros es un país Que ablegamos Terroristas Acá En nuestro territorio También nos habían Elaborado El expediente De las armas De destrucción masiva Y De que también Somos un país Que no colabora En la lucha Contra el narcotráfico Pero bueno Escogió La conceptualización Política Y La primera acusación Es que el presidente Nicolás Maduro Es un dictador Que extraña dictadura ¿No? Que en 18 años Ha realizado 22 elecciones Y dentro de pocos días Estaremos votando De nuevo en la elección De gobernadores Viene a darnos A nosotros Lecciones de democracia Un señor Que cenó La noche anterior Con un golpista Que dio un golpe En Brasil Viene a darnos Lecciones de derechos humanos Aquellos Que ampararon Las dictaduras En América Latina Y el Caribe Porque ¿Quién soportó A Pinochet? A Videla A Chapita Trujillo A Sumosa Son estos Los que nos quieren Dar a nosotros Lecciones de democracia Imposible También El Señor Que hizo una exhibición De arrogancia Y de ignorancia Se mete con el tema Del socialismo Y dice que Los padecimientos Del pueblo venezolano Es por el socialismo Se ve que Este Explotador Antiobrero No conoce La esencia Del socialismo El socialismo Es precisamente La liberación De la sociedad En un concepto De los trabajadores Por buscar La justicia social Por el equilibrio Y la equidad Por combatir Las desigualdades Y ciertamente Nosotros no tenemos Todavía el socialismo Aquí Pero estamos Empeñados En desarrollar Política socialista Y el pueblo venezolano Conoció Como nunca En toda su historia Republicana Que es Desde que llegó La revolución bolivariana Con Hugo Chávez Que empezó El pueblo venezolano A ser visibilizado A ser reconocido Y a tener derechos Bien lo decía Jacobo aquí Cuánto le ha costado A la clase obrera La posición De reconocimiento Que hoy tiene La sociedad venezolana Eso ha costado Lágrimas Lucha Sudor Y mucho sacrificio Para los trabajadores También El señor Que forma parte Un club Que desconoce Esta constituyente Presidenta Pero habló De la constituyente Le dedicó Una Moción A la constituyente Y afirmó Que bueno Esta constituyente Era para Eternizar En el poder A Nicolás Maduro Bueno yo creo Que ahí No le falta razón Porque esta constituyente Vino A devolverle El poder al pueblo A desarrollar Los poderes Creadores De los venezolanos Y tengan La seguridad Que eso ha sido Gracias Al compañero Nicolás Maduro Y si nuestro pueblo Es el Poseedor Del poder En Venezuela Por supuesto Que nuestro compañero Nicolás Maduro Es la representación De ese pueblo Así que en eso Creo que acertó El señor Trump Estamos en tiempos Sumamente difíciles De asedio A la democracia Venezolana A nuestras instituciones Repubblicanas El imperialismo Ciertamente Ciertamente ha identificado Que para volver A que este continente Vuelva a ser El patio trasero De la hegemonía Imperialista Tiene que pasar Por la derrota De la revolución Bolivariana Porque ellos saben Que lo que nosotros Estamos haciendo Inspira a los trabajadores Y a los pueblos Que luchan Por su liberación Pero El hecho Que él haya escogido Esos temas políticos Presidenta Los que he numerado Aquí entre otros Creo que es El elemento fundamental Para nosotros Porque es allí Donde el imperialismo Se derrota No es en lo militar Es en las razones Éticas Políticas Y morales Y esa es la responsabilidad Que tenemos nosotros Desmontar Las razones O las sinrazones De la existencia Del imperialismo De la existencia Del capitalismo Y levantar nosotros Las banderas Del pueblo Las banderas liberadoras Y miren que Tamaña responsabilidad Compañeros Tenemos nosotros Porque Cuando digo esto Es que Cuando recordaba Las palabras Del gran timonel Mao Zedong Es porque nosotros Tenemos una gran oportunidad Frente al mundo En el campo De la política Venezuela Tiene la oportunidad De ser La tumba De la hegemonía Del imperialismo Norteamericano Derrotemos Derrotemos sus razones Derrotemos sus ideas Y para eso Por supuesto Nos impone A uno Una gran responsabilidad Entre ellas Ir a la lucha Política Por la conciencia De nuestro propio pueblo Ir a conformar Los instrumentos De liberación Una gran unidad Antimperialista Donde por supuesto Caben Compañeros Que hoy Se oponen A nuestro proyecto Político Me estoy Refiriendo A las bases De esos partidos No A esa Pseudo Dirigencia Que se ha ido A arrodillar Por el mundo A solicitar Más sanciones A solicitar La intervención Militar De nuestro país Definitivamente La oposición No merece Esa Dirigencia Que se ha venido Expresando Y que ha querido Representarlos Esa dirigencia No merece Ni siquiera La mención Aquí Y no solamente La mención Cuando digo Que debemos Ir por la lucha De la conciencia De nuestro pueblo Es que en las venideras Elecciones No debe haber Un voto Para los candidatos De Donald Trump En Venezuela Que hoy son Expresión política A nivel de los candidatos Por las gobernaciones Compatriota Presidenta Creo que es muy oportuno Haber traído Este debate acá Porque Definitivamente La paz Es el derecho Fundamental Es el derecho Humano Principal De los pueblos Y mucho más Del pueblo Venezolano Que ha visto Cómo se asoma Los dientes Del fascismo Porque ciertamente Los pueblos Que han vivido Guerra Tienen más Conciencia De lo que Significa la paz Pero nosotros Que no hemos llegado Allá Tenemos que generar La conciencia Necesaria Para ser Precisamente Precavidos Y poder nosotros Contener Eso que nos quieren Sembrar aquí Y que han hecho Grandes esfuerzos Por perturbar La convivencia Entre los venezolanos Por eso creo Que para nosotros La conquista De la paz Es la conquista De la posibilidad De tener futuro Para Venezuela Nosotros necesitamos Derrotar al imperialismo Porque esa es la garantía De nuestra independencia Es la garantía De la defensa De nuestros recursos Estratégicos Es la garantía De nuestro desarrollo Es la garantía De nuestra prosperidad De nuestra abundancia De nosotros Seguir En este proceso De cambio Por garantizarle Precisamente A los trabajadores Y al pueblo venezolano La máxima felicidad Pero Esa máxima felicidad Y esa paz Que tanto anhelamos No es posible Sin justicia Y ese es el tema Del debate Ese es el centro Del debate Presidenta Y eso es lo que nosotros Tenemos que decirle A los venezolanos Y es lo que tenemos Que decirle al mundo Aquí se lucha Contra Las injusticias Aquí se lucha Contra la desigualdad Y por eso Nosotros somos militantes Y combatientes De la paz Y de la prosperidad Del pueblo venezolano Buenas tardes A todos y a todos Bueno, quiero Antes de cerrar El debate Dar la palabra Al segundo vicepresidente Que quiere Regalar un poema La paz Gracias Aplausos Aplausos Ciudadanas Presidenta Estimados Colegas Constituyentes Le he pedido La palabra Hoy a Nuestra querida Delcy Para Leer un poema La paz Poema que Construimos Hace Algunos meses Porque Es que la paz No es la misma En todas partes Porque Algunos creemos Que otro tipo De paz A la que conocemos Es también Posible Así como Otro mundo Es posible Otra paz También es posible En efecto En el mundo La paz No tiene el mismo Significado Para los Estados Unidos La paz Es agredirnos Y para nosotros La paz Es defendernos Es resistir Con dignidad Con coraje Con conciencia De que estamos Contribuyendo A la paz De que estamos Creando otra paz Otra paz Distinta A esa paz De mentira En la que ellos Creen Y que ellos Predican En la historia Nuestra Tenemos un ejemplo De paz Brevemente Quiero decir Algunas cosas Antes de leer El poema En la historia Nuestra En la historia De Venezuela Tenemos un ejemplo De paz Complejo El decreto De guerra Muerte De 1813 ¿Quién pudiera Pensar Que ese decreto De guerra Muerte Era la búsqueda De la paz? ¿Cómo podía Imaginarse Alguna gente Que Bolívar Quería encontrar La paz La libertad La unión De América A través De un decreto De esta naturaleza? Oí en estos días A Ernesto Villega Decir que No entendía Muy bien Lo que quiso decir El libertador Con este decreto Nuestra guerra Y nuestras guerras Eran guerras civiles Eran guerras coloniales Y había La necesidad De crear Una guerra Ideológica Había la necesidad En el país De construir De darle sentido A la guerra De que no fuera Una guerra Entre hermanos Una guerra Entre venezolanos Sino que se supiera Que era una guerra Con otro objeto Con otra finalidad Que era una guerra De liberación Por primera vez En América Se construye Ideológicamente Un proceso De guerra Diferente Con este decreto De guerra Muerte Y ese decreto Creó Este nuevo Tipo de guerra Una guerra De liberación Y logró Definir Al país En función De un propósito La libertad De Venezuela Y la libertad De América Nosotros En este momento Estamos dando Una batalla Por la liberación Y la estamos dando En paz Estamos tratando De que sea en paz Hemos escogido El camino más difícil Para una liberación Es el camino De la liberación Pacífica Y el camino De la liberación A través de procesos Electorales En la historia Estos caminos Nunca fueron Los escogidos Y nosotros Hemos optado Por esta vía Esta vía Es a la que más Le temen Los Estados Unidos Cuba Bajó de la montaña Bajó con fusiles De la montaña Y los derrotó Nosotros No derrotamos Con fusiles Sino con voluntad De paz Con votos Con sufragio Así como lo hizo El pueblo Recientemente El 30 de julio Y a eso Le temen más Los Estados Unidos Que a los fusiles Porque De esta manera Nosotros somos Un modelo Para el mundo De que se puede Construir La paz Y la revolución De otra forma Europa Por ejemplo Puede tomar Nuestro modelo Europa Jamás va a tomar El modelo cubano Para liberarse De la opresión Que el capital Financiero Tiene Sobre los pueblos Europeos Y a eso Le temen Además La paz nuestra Como decía El comandante Chávez No es una paz Desarmada Es una paz Armada De voluntad Es una paz Armada De paz Y es una paz Que está Construida Para que Definitivamente El pueblo No ceje Nunca En su lucha No se detenga Continúe Avance Conquiste Logre Y esa es la paz Por la cual Nosotros estamos Absolutamente Convencidos De que vamos a triunfar Eso es Lo que pudiéramos llamar La otra paz Que es posible He tratado De retratar Esa paz En este poema Desafortunadamente Hoy se me quedaron Los lentes Estos no son Los míos Se los pedí Prestado a Elvis Amoroso Es alucinante Como la paz Te hace sentir En casa Reescribes La distancia La semilla Te abre Las puertas De su mundo Los candados Confiables Desbloquean Sus pernos Contra el muelle Las pequeñas cosas Son ahora Más simples Y la dignidad Te agradece El saludo De sol Con que la miras Los santuarios Superan Tus historias De guerra Y el límite Inexacto Entre lo tuyo Y lo mío Revisa Todo concepto De pobreza Y riqueza La soberbia Deja De ser Infinita Hay pastores Para la lucidez Y sus perros Protegen los rebaños Del odio Y de los lobos Los océanos Y las montañas Han renunciado A dividir el mundo La paz Es una Es una Es una geografía Que nos comprende Y que regresa De la alegría Y de los signos Falta Una última estrofa Un día La paz Dejará de ser blanca Tendrá el color De todas Las banderas Del planeta Estará En su lenguaje La frecuencia Importante De la música Esa es La paz Con la que se puede Construir Otro mundo posible Esta es otra paz Agradecemos Agradecemos al doctor Isaias Rodríguez Por este Hermoso poema A la paz A la que nos convoca Siempre La paz Yo voy a pedir Al primer vicepresidente Elvis Amoroso Que dé lectura Al decreto Constituyente Por el día Internacional De la paz Voy a poner los lentes Que me regresó Isaías Es un honor República Bolivariana De Venezuela Asamblea Nacional Constituyente Acuerdo Constituyente Mediante el cual Se conmemora El día Internacional De la paz En la República Bolivariana De Venezuela La Asamblea Nacional Constituyente De la República Bolivariana De Venezuela Electa El día 30 de julio De 2017 Por votación Libre Universal Directa Y secreta Convocada Por el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Instalada En Caracas El 4 de agosto De 2017 En ejercicio Del poder Constituyente Originario De conformidad Con los artículos 347 348 Y 349 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Considerando Que la Asamblea General De la Organización De Naciones Unidas Declaró El 21 De septiembre De cada año Como el Día Internacional De la Paz A los fines De promover La cultura De paz Convivencia Solidaria Y de derechos Humanos En todos los Países del mundo Evitando Que Las disputas Sean dirimidas A través De la guerra Y el ejercicio De la violencia En todas Sus formas Considerando Que la Carta De la Organización De las Naciones Unidas Establece Que las relaciones Internacionales Deben Estar Dirigidas A promover La paz Suprimir Los actos De agresión Y otros Que atenten Contra ella Fomentar Las relaciones De amistad Entre los pueblos Y el respeto De los derechos Humanos Y los principios Del derecho Internacional Considerando Que la paz Se encuentra Asociada Indivisiblemente Al respeto Garantía Y protección De los derechos Humanos Constituye Una condición Indispensable Para la vida En democracia Y un factor Especial Relevante Para el desarrollo Económico Y social De la Nación Considerando Que la República Bolivariana De Venezuela Tiene como fines Esenciales La defensa Y el desarrollo De la persona El respeto A su dignidad El ejercicio Democrático De la voluntad Popular La construcción De una sociedad Justa Y amante De la paz La promoción De la prosperidad Y el bienestar Del pueblo Y la garantía De los derechos Humanos Considerando Que la paz Es un derecho Humano Colectivo Inalienable Del pueblo Venezolano Un principio Y un alto fin De la República Que debe Protegerse Para las generaciones Presentes Y futuras Considerando Que el presidente De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Es un protector Y defensor Comprometido De la paz Y en este sentido Convocó A esta magna Asamblea Nacional Constituyente Promovió La creación De la Comisión Para la Verdad La Justicia La Paz La Tranquilidad Pública Impulsó El diálogo Político Con los sectores De la oposición Nacional Y propuso La aprobación De la ley Contra el odio La intolerancia El fascismo Y por la convivencia Pacífica Considerando Que la diplomacia Bolivariana Se encuentra Al servicio De la paz Las relaciones De amistad Entre las naciones Y la cooperación Y solidaridad Internacional En virtud De lo cual Promueve Y se apega A las iniciativas Mundiales A favor De la convivencia Pacífica Entre los pueblos Considerando Que la Asamblea Nacional Constituyente Recibió El mandato Del pueblo Venezolano De promover Defender Y consolidar La paz Siendo Estrictamente Celosa Para impedir O prevenir Cualquier acción Que promueva La violencia Considerando Que las potencias Imperiales Promueven Legitiman Y sostienen Guerras En distintos Lugares Del planeta Para imponer Su dominación E intereses Económicos Sobre los pueblos Soberanos E independientes Violando La vida Y demás Derechos Humanos De cientos De miles De personas Considerando Que la república Bolivariana Venezuela Se encuentra Bajo la amenaza Bélica Del poder Imperial Y ha sido Objeto De múltiples Actos Y sanciones Coercitivas De carácter Unilateral Así como De actos De injerencia Que han Promovido Dirigido Y financiados Actos Violentos Con fines Políticos En el territorio Nacional Acuerda Primero Celebrar Hoy 21 de septiembre De 2017 El día Internacional De la paz Segundo Declarar A la república Bolivariana De Venezuela Como un Territorio De paz Donde se Promueva Respeta Y proteja La vida La libertad La justicia La igualdad La solidaridad La democracia La responsabilidad Social Y en general La preeminencia De los derechos Humanos La ética Y la diversidad Política Tercero Convocar A todos los Venezolanos Y venezolanas A promover Y acompañar El diálogo Como el medio Democrático Ideal Para la resolución De las diferencias Y en aras De la convivencia Pacífica Cuarto Condenar El uso De la violencia En todas Sus formas Expresiones Y fines Así como La amenaza De usos De la fuerza Imperial Para someter A los pueblos Libres E independientes Quinto Publíquese El presente Acuerdo Constituyente En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Dado firmado En el hemiciclo Protocolar Del Palacio Federal Legislativo Sede De la Asamblea Nacional Constituyente En Caracas A los 21 Días Del mes De septiembre De 2017 Año 207 De la independencia 158 De la federación Y 18 De la revolución Bolivariana Cúmplase Delci Eloína Rodríguez Gómez Presidenta Elvis Amoroso Primer Vicepresidente Julián Isaías Rodríguez Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Pérez Subsecretaria Es todo Ciudadana Presidenta Muchas gracias Primer Vicepresidente Somete Somete A aprobación El acuerdo Constituyente Leído por el Primer Vicepresidente Aprobado Jayaya La Paz Ciudadano Secretario Sírvase Indicar El siguiente Orden Del día Comunicación De fecha Miércoles 20 De septiembre De 2017 Suscrita Por la Constituyente Territorial Por el Municipio Ezequiel Zamora Del estado Cogedes Erika Del Valle Farías Que con su Permiso Leo La Comunicación Presidenta Autorizado Caracas Miércoles 20 De septiembre De 2017 Compatriota Delci Eloína Rodríguez Gómez Presidenta De la Asamblea Nacional Constituyente Su despacho De mi especial Consideración Por medio De la Presente Me dirijo Usted En la Oportunidad De solicitarle Formalmente Permiso Temporal Para asumir El cargo De Ministra Del Poder Popular Para el Despacho De la Presidencia Y Seguimiento De la Gestión De gobierno Sin otro Particular Dependencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos Erika Del Valle Farías Es todo Presidente Bueno 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 Se somete A aprobación El permiso Solicitado Temporal De la Constituyente Erika Farías Y desde acá Acompañamos Con éxito Su gestión Aprobado Ciudadanos Secretarios Sirvase Informar El siguiente Punto Del orden Del día Agotada La materia Del día De hoy Presidente Bueno Yo quiero Informar Y quiero Agradecer Que el día De hoy En la ciudad De San Salvador El Salvador Fue aprobada Una declaración De la Eurolat Y todas Las bancadas De izquierda De Europa Y de América Latina Respaldan A la revolución Bolivariana Condenan Cualquier intento De intervención En nuestra Patria Y respaldan La convocatoria Realizada Por el presidente Nicolás Maduro A la Asamblea Nacional Constituyente Desde esta Soberana El poder Constituyente Activado Agradecemos A las bancadas De la Eurolat Jamás Defraudaremos El legado De la patria Grande Jamás Defraudaremos El legado Histórico De nuestros Libertadores Quiero también Informar Que este Domingo Se estará Este día Sábado A partir De las 8 De la mañana Se estará Realizando En la avenida Bolívar Una jornada Del movimiento Por la paz Y por la vida También En ocasión Del día Internacional Por la paz Actividades Deportivas Culturales Recreativas Estará Pues A la disposición De todo Nuestro pueblo Y ese mismo Día Y ese mismo día Se estará Haciendo Allí Una consulta Pública De la ley Contra el odio Contra la intolerancia Contra el fascismo Y por la convivencia Pacífica Yo los invito Entonces A la cantata Por la paz Que va a empezar En poco En el teatro Principal Celebrando El día Internacional Por la paz Y los convoco A sesión Ordinaria El día Martes A las 3 De la tarde En este salón Protocolar Se declara Cerrada Esta sesión Bueno y con la aprobación Del acuerdo Constituyente Mediante el cual Se conmemora El día Internacional De la paz Culmina La sesión Número 18 De la asamblea Nacional Constituyente Recordemos Que como punto Único Del día De hoy Se anunció Se abrió Un debate Sobre la ley Contra Sobre la paz Celebrándose hoy 21 de septiembre El día Internacional De la paz Justo Anunciaba La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Que en este momento En el que se encuentra El país Actualmente Tiene como bandera La paz Ante las agresiones Que ha venido recibiendo Por parte del gobierno De los Estados Unidos Dentro de este debate Participaron 6 constituyentes Quienes Dieron sus motivos Para que Se celebrara El día mundial De la paz Y los motivos Por los que Venezuela Viene luchando Contra esas arremetidas Por parte del gobierno De los Estados Unidos Es importante resaltar Que el 21 de septiembre A partir del año 2001 Se celebra El día internacional De la paz Luego Que sea declarado Así por la asamblea General De las naciones Unidas Para el día De hoy Este La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Aseguraba Que esta asamblea Nacional Constituyente Fue creada Para la paz Y por este motivo Ha venido desarrollando Diferentes actividades A lo largo De este mes Y 17 días Que lleva De instalada Dentro de esos Dentro de esos Decretos Que ha venido desarrollando Podemos anunciar Que se creó La ley Contra el odio La intolerancia Y por la convivencia Pacífica Además Se creó La comisión De la verdad Que tiene como Principal objetivo Investigar los casos De violencia Generados Durante los meses Desde abril Hasta julio Del presente año 2017 Para finalizar Esta asamblea Esta sesión Número 18 De la asamblea Nacional Constituyente La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Invita a toda La población Venezolana A que participe El día de hoy En una cantata Que se realizará En pocos minutos En el teatro Principal De Caracas También es importante Destacar Que fue anunciado En nota de prensa Que 250 venezolanos Entre estudiantes Movimientos sociales Y la juventud Del Partido Socialista Unido de Venezuela Van a participar En un festival mundial De la juventud Y estudiantes Que se realizará En Rusia Desde el 14 Hasta el 22 De octubre Este es un acto Que es de integración Por la paz La solidaridad Y la justicia social En el que participan 150 países Dentro de ellos Venezuela Es momento De hacer un corte Y al regreso Vamos a venir Con más información De esta sesión Número 18 De la Asamblea Nacional Constituyente Ya regresamos De la Asamblea Clinica De la Asamblea De la Asamblea De la Asamblea De la A